Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos inicio a Enfoque Regional por la pantalla de Canal 7. Estamos en vivo y en directo. Vamos a hablar seguramente de diversos informes, notas, entrevistas de lo que sucede en la región y en algunas partes del país. Vamos a los datos del tiempo, a ver cómo está la ciudad de Formosa este día miércoles 10 de junio. Bueno, 24 grados la máxima vamos a tener hoy, 19 la mínima. Por ahora va a haber algunas tormentas dispersas, probablemente hacia la tarde y hacia la noche. Pero esa es la temperatura por ahora entre 24 y 19 grados en la ciudad de Formosa, lluvioso posiblemente hacia la tarde. Vamos a comenzar y arrancar Enfoque Regional con un tema en la provincia de Salta porque se sabe que también algunas provincias pasaron al distanciamiento social. Salta es una de ellas y vamos a hablar con algunos sectores como el gastronómico que está de acuerdo con esta medida. Pero, Emilce, el punto principal también se enfoca sobre los gastronómicos. Claro que sí, con esta habilitación de los bares y restaurantes para que puedan trabajar todos los días hasta la cero. Y esta es una medida que forma parte de esta etapa de distanciamiento social que fue definida en la jornada de ayer por el propio gobernador. Y seguramente algo muy esperado por parte de los empresarios, de la parte gastronómica y de los restaurantes que es esta extensión horaria. Porque hasta ahora, recordemos, estaba permitida la actividad solamente hasta las 20. Exactamente, muy bien, Emilce. Bueno, Eduardo Kira es presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos. Y bueno, queríamos conversar con él y conocer cómo ha sido esta noticia para este sector. Bueno, señor Kira, ¿cómo está? Buenas tardes. Suponemos que es una muy buena noticia en los tiempos en que se están viviendo. Sí, por supuesto. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, realmente es una muy buena noticia, esperada por muchos, pero no solo de nuestro sector, ¿no? Yo también quiero en esto ser un poco más amplio en el aspecto de que hay muchas actividades que están liberadas, es decir, más de 70 en la nación y en la provincia también, que necesitan, necesitaban fuertemente la apertura hasta una mayor cantidad de horas. Y evidentemente esta decisión del gobernador con todo su equipo va a colmar esa necesidad de la gente que necesitaba estar hasta más tarde porque circula a través de la comercialización, de la producción, del servicio por todo el territorio de la provincia y que necesitaba esta extensión del horario y que afortunadamente a través de esta resolución que la tomó con, yo creo que con mucho, mucho tino el gobernador porque averiguó primero que no haya circulación del virus, que esté todo bien y llegó a esta determinación que por supuesto sí nos favorece enormemente y pensemos también que Salta está preparada, ustedes no se olviden que empezamos un turismo interno, pero que Salta está preparada para recibir turismo de todo el país y también del exterior, es decir, que la oferta que tenemos, tanto a nivel gastronómico como hotelero, realmente es amplísima, por lo tanto, evidentemente, vamos a ser claritos, no es una solución inmediata ni maravillosa para el sector, pero sí ayuda y también ayuda en el aspecto de que nos vamos a estar preparando fuertemente para cuando se abra, cuando se termine este virus, cuando se termine la cuarentena nos encuentres fuertes, erguidos, parados y no a la mayoría de los establecimientos cerrados que eso sería lo lamentable, ¿no? Así que bienvenida a esta resolución del gobernador. Quería preguntarle, señor Kira, ¿cómo encuentra esta reapertura luego de la pandemia al sector gastronómico? Digo porque se ha escuchado muchas voces por parte de otros rubros donde se han tenido que suspender empleados, echar empleados, cerrar negocios. ¿Cuál es la situación en sí del sector gastronómico? Hubieron muchos cierres. ¿Qué conoce en números en cuanto a esta situación? Mire, en pésimo estado, ¿no? En pésimo estado, porque realmente nosotros, el 95%, más del 90% de nuestras empresas son pymes, muchas de ellas pequeñísimas empresas, de uno a cinco empleados, así que imagínense esto, porque uno cuando vive en Salta Capital y tiene referencia a algunos establecimientos que son un poco más grandes, pero no nos olvidemos que la extensión de nuestra provincia es sumamente grande, nueve límites, tres de ellos internacionales, es decir, que estaban preparados para eso, reitero, este turismo prácticamente masivo que se venía dando y aumentando durante años tras año. Entonces, este parate que hubo por el tema de la pandemia, afectó muchísima gente. No estamos en condiciones, un establecimiento gastronómico, de afrontar 60 días cerrado. Y aparte, otra más, no sabemos cuánto va a durar hasta que se abra el turismo a nivel nacional. Entonces, lógicamente que se resiente porque la oferta, reitero, es magnífica la que tenemos, magnífica, en tanto a calidad y en cantidad, cuantitativa y cualitativamente, es realmente espectacular. Entonces, evidentemente, no sabemos cuando venga esta reactivación, tratamos de que nos encuentre realmente parado, porque lógicamente se va a sentir muchísimo. Ahora, Eduardo, estas nuevas medidas, este nuevo horario, ¿se va a aplicar a partir de hoy en los bares y restaurantes en Salta? Estamos esperando, yo no me atrevería a decir que hoy, esperaría primero el boletín oficial, pero de todas maneras ya lo dijo el gobernador que empezamos el turismo interno creo que es el jueves. Pero el tema gastronómico, qué sé yo, vamos a esperar un poquito, pero de todas maneras, bueno, no sé, será hoy, mañana, pasado, pero ya está. Lo que importaba era el anuncio. Lo que importaba era el anuncio y ya está. Y ha caído también esto que ayer hasta última hora estuve conversando con mis colegas del norte argentino, del norte argentino, Santiago del Etero, Catamarca, Jujuy, y realmente están encantadísimos que hayamos empezado con este tema. Y bueno, porque realmente hemos sido la excepción, ¿no? De todas maneras, ya hay 11 provincias en el país que han copiado lo de Salta. Es decir, que ya no estamos solos porque en sus orígenes empezó Jujuy, que tenía pero tiene menos de 500.000 habitantes, quiere decir que la excepción fue Salta. Pero ya hay 11 provincias en el país que están siguiendo y todas, todas están pidiendo esta apertura que seguramente, con la experiencia de Salta, seguramente que, y si no tienen circulación del virus, seguramente que van a ir abriendo paulatinamente todas las que no tengan circulación del virus. Perfecto. Muy bien. Eduardo, le queríamos agradecer por su tiempo y por supuesto que nos unimos a esta alegría de que todo se comienza a normalizar por el bien de los trabajadores y de los dueños de las pymes, ¿no? Muchísimas gracias y aparte esperamos que la gente pierda un poco el miedo. Yo también lo tenía, que pierda el miedo, que venga, que no es lo mismo tomar un café en la casa que tomar un café con un amigo o con la familia en un restaurante, comer en un restaurante, no es lo mismo que un delivery cuando recién sale la comida, recién hecha, hecha por un chef de primer nivel. Así que invitarla también a la gente que mientras no haya circulación del virus, como estamos en este momento con los cuidados que están teniendo los establecimientos, los invitamos a todos que salgan y que disfruten de esta excelente gastronomía que tiene Salta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Gracias. Bueno, ahí está esta alegría que seguramente la comparten todos, ¿no? Los empresarios salteños de la parte de este rubro de gastronomía y de restaurantes porque realmente es algo que hacía falta. Hace falta y a todos nos pone de buen ánimo estas nuevas noticias. Y según lo que dice Kira, en los próximos días, en las próximas horas, ya esto estaría justamente en vigencia de esta manera con los negocios abiertos hasta las horas cero. Seguimos en enfoque regional y la noticia nos llama porque, bueno, ayer también se supo que el primer caso positivo de coronavirus en Formosa se trata de una mujer de 36 años proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, bueno, todo eso armó un revuelo en la ciudad de Formosa y estamos desde allí con David Torre en el Hospital Distrital Número 8. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Y contame un poco el panorama ahí, qué está pasando en el hospital. Bueno, mirá, hoy una mañana diferente. Nos levantamos con la noticia de esta mujer de 36 años que ingresó acá en el Hospital Distrital Número 8, el circuito 5. Y, bueno, estamos acá viendo cómo está el panorama, cómo está la gente. Estuvimos recorriendo un poco, estamos desde muy temprano nosotros acá. Estamos viendo que se están tomando los protocolos, la seguridad de las personas. Los médicos están, hay dos médicos en la puerta tomando la temperatura. Se los notifica para las personas que van a ingresar. Solamente ingresa uno por grupo familiar, los demás tienen que esperar afuera. También hay personas que, familiares de las personas que están dentro de acá del hospital, que quieren ver cómo están sus familias. Y se los notifica también y se los va llamando de a uno para ingresar. Se están tomando muy, muy a pecho ahora lo que es el protocolo que tienen que seguir. No solamente los médicos, sino también la gente de acá alrededor se nota. Dentro de todo se los nota bastante tranquilo a la gente que está por acá por alrededor. Pero sí se están tomando muy en serio el tema de la distancia. La gente viene con barbijo. Estuvimos hablando hace un rato con una mujer acá afuera. Le preguntamos qué tipo de trámite viene a hacer, qué se viene a hacer atender para algo. Nos contó que viene para visitar a la neuróloga y que le dijeron que la neuróloga viene en un momento y le hicieron esperar acá afuera. La notifican y cuando llega la neuróloga la llaman para que pueda ingresar. Pero se está tomando todo muy en serio ahora esto. Hay mucha gente, veo ahí que están esperando, seguramente algunos turnos. Pero bueno, esto armó un revuelo. ¿Y qué se dice con el tema de los familiares? ¿Qué están queriendo averiguar? ¿Qué les cuentan? ¿Le hablaron? Contame un poquito de ese aspecto. Más que nada, sí, hay mucha preocupación en el tema de los familiares. ¿No es cierto? Ellos están tratando de averiguar qué pasa, justamente porque la mujer se encuentra, está acá adentro, está aislada la mujer. Como vos decías, también proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, la gente, los familiares necesitan alguna respuesta para saber cómo están sus familiares que están acá adentro. Pero, como te contaba, los médicos están dando, van haciendo ingresar de a uno. Le están tomando todo con mucha calma, están tratando de calmar a los familiares. Por eso esperan acá muy tranquilos. Y van ingresando de a uno, como te estaba diciendo. Se los notifica, sale el médico, los llama, nombre, apellido. Y antes de ingresar, se le toma la temperatura, se le coloca alcohol en gel. Y un efectivo policial se encarga de acompañarlos para adentro para que puedan ver a sus familiares. Eso fue más o menos lo que estuvimos viendo y lo que pudimos hablar con algunas de las personas que están acá. Así es. Y los familiares por ahí, ¿qué te dijeron? ¿Cuál es la cosa más extraña que te dijeron con este aspecto? Porque sabiendo también que este virus se contagia en espacios pequeños, venían todos en el ómnibus. Así que seguramente están pasando una noche, ya pasaron una noche mala, pensando a ver que algún familiar podía tener contacto con la persona infectada. Sí, sí, sí. Bueno, no, por eso estuvimos hablando, pudimos hablar con un solo familiar. Ahora recién está llegando mucha gente. En un momento no había casi nadie acá porque se hizo, nosotros estamos desde las 7. Más o menos aproximadamente a las 8 de la mañana se hizo una cola y la gente fue ingresando. De a dos personas iban ingresando, se los acompañaba. Y ahora recién está llegando nuevamente gente para visitar a sus familiares. Y bueno, lo que nos dicen es lo mismo, hay preocupación, pero bueno, está bien el protocolo que están siguiendo. Entienden ellos que sí o sí necesitan seguir estas medidas de seguridad. Y bueno, en ese sentido se los nota bastante tranquilos también. Y bueno, esperando seguramente la conferencia al mediodía, que hoy va a estar bastante buena, dando y observando todo con las preguntas pertinentes. ¿No se acercó por ahí ningún ministro? ¿No pasó por ahí? No, no, no. Nosotros intentamos comunicarnos, hablar con alguno de acá del hospital. Nos dijeron que ellos no pueden decir nada hasta que no venga el director. Así que estamos esperando eso para ver si nos puede dar algunas palabras para que nos cuente cómo está dentro del hospital, cómo está todo. Va a haber seguramente una especie de conferencia, algunas preguntas. ¿Cómo está la prensa? ¿Hay mucha prensa? ¿Hay poca prensa ahí? Sí, sí, sí. Bueno, están nuestros colegas acá. Están todos informando lo mismo. Porque nos tomó todo muy de sorpresa todo esto, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a estar esperando seguramente para cuando llegue el director y para el mediodía también el nuevo informe del ministro. Bueno, David, cualquier cosa, llamanos para ver si hay alguna noticia de último momento. Vamos a estar en enfoque regional, pero quizás ahí podemos conectar nuevamente a ver qué está pasando ahí en este hospital distrital número 8. Sí, Carlos. Nosotros, bueno, nos quedamos acá. Estamos acá con Rubén Medina, el camarógrafo. Y, bueno, nos quedamos acá y te estamos avisando cualquier novedad que tenemos. Ahí está entonces en el lugar de los hechos, bueno, esperando qué pasa con esta información que, bueno, ayer se supo lo de la médica que, bueno, tenía coronavirus, dio positivo y justamente venía en un colectivo con otras personas. Así que vamos a ver qué depara luego de estos hisopados también que se hizo a cada uno y esperando la nueva conferencia seguramente que va a haber. Y, por supuesto, David Torre va a hablar ahí con alguien seguramente del hospital que va a tener que decir algo seguramente. Nosotros seguimos en enfoque regional. Vamos con el resto de los informes. Vamos a hablar ahora también de la provincia de Salta porque en Salta volvieron las misas. Habla el sacerdote Daniel Ochoa que nos da más precisiones sobre este tema. Bueno, como lo habrán escuchado en el anuncio del gobernador en la jornada de ayer domingo, ya se autorizaron las actividades religiosas con presencia de fieles, obviamente con las debidas precauciones y los protocolos estrictos. La iglesia de Salta, la iglesia católica, ha presentado un protocolo que ya ha sido aprobado por el Comité Operativo de Emergencia en la resolución número 31, ya hace algunas semanas. Es decir, que las cuestiones protocolares ya están aprobadas. En la jornada de hoy lunes se están determinando algunas cuestiones prácticas que ya no tienen que ver con el Comité Operativo de Emergencia, sino que tienen que ver ya con las cuestiones litúrgicas y celebrativas que atañen tanto a los sacerdotes como al pueblo de Dios. Cuando esto esté resuelto, quizás hoy al final del día o mañana temprano, el señor arzobispo emitirá un comunicado y ya podremos comenzar con las celebraciones eucarísticas y también los otros sacramentos. Por eso, bueno, le pedimos a los fieles que tengan paciencia de un día más. Este protocolo de seguridad que usted menciona, que presentaron hace algunas semanas, ¿en qué consiste? Bueno, en ocasión del pedido de la reapertura de las iglesias, se hizo una petición al Comité Operativo de Emergencia y al gobierno de la provincia y que ha sido aprobado. Son las medidas justamente del distanciamiento social adentro de nuestras parroquias, el uso del tapabocas obligatorio, el alcohol en gel en las manos, dentro de las parroquias no se puede tocar ningún tipo de imagen. Bueno, son estas cuestiones básicas de sanidad que se están manejando también en cualquier edificio público o que reúna gente. Padre, si bien es prematuro, pero hoy, ¿qué creen que va a suceder con la procesión del Señor y la Virgen del Milagro? Bueno, es lo que venimos diciendo ya desde hace algunos días. La procesión del Señor y de la Virgen del Milagro, digamos, está puesta en cuestión con respecto a la situación epidemiológica que se vaya dando en la provincia. Hemos visto que esto puede cambiar de un día para el otro, como algunas ciudades o algunas provincias han tenido que volver para atrás, otras han ido avanzando muy bien. Entonces, pensar en una procesión como todos los años, quizás hoy, digamos, no sea lo conveniente. En alguna ocasión el señor arzobispo decía que si tiene que llevar la procesión hasta el mes de diciembre, lo va a hacer. Y eso, digamos, será dependiendo de la situación epidemiológica de la ciudad o de la provincia. Vamos a la siguiente nota. Esto ocurrió en Río Negro, hallazgo arqueológico a través del misionero Mota, que descubrió un dinosaurio que seguramente va a dar que hablar. Bueno, trata este tema. Así que vamos al informe. ¿Qué pasó con este descubrimiento? De verdad que es un tema que apasiona siempre. Ha sido noticia el hallazgo en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, de una nueva especie de dinosaurio. Es una suerte de ave prehistórica, por supuesto. No sé de qué características, pero eso lo vamos a saber enseguida. Porque la verdad es que detrás de este hallazgo histórico importante, relevante para la ciencia, para el conocimiento, hay un misionero que es paleontólogo. Los paleontólogos, la paleontología es una ciencia que se dedica, te lo hago muy básico, al estudio de los fósiles. Yo sé que es mucho más amplio, pero de alguna forma tengo que decirlo. Matías Mota es obereño, entiendo que forma parte del equipo de paleontólogos que ha hecho este hallazgo realmente importante. Acá lo estamos viendo, lo tenemos. Matías, te saludo, buenas noches desde Posadas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Gustavo. Un gusto saludarte. Y un saludo grande a toda la televidencia. Bueno, antes de hablar un poquito de vos, hablame, por favor, de este descubrimiento. Hablame, en todo caso, contame cómo era este animal. No sé si digo bien decir dinosaurio. ¿Está bien dicho dinosaurio? Sí, sí, es un dinosaurio. Y en particular esta nueva especie, a la cual denominamos Overoraptor, es un dinosaurio raptor, que como habrán visto en la imagen, tenía plumas. Estos dinosaurios raptores ya tenían cubierto su cuerpo totalmente por plumas, tal como lo vemos en las aves hoy en día. En particular, este dinosaurio es un dinosaurio chiquito, de un metro y medio de largo, no más, que bueno, lo pudimos hallar en rocas cretácicas, de unos 90 millones de años, en Río Negro, en la provincia de Río Negro, en Patagonia. O sea que este animal vivió aproximadamente hace 90 millones de años. Hace 90 millones de años, sí. Decís que tenía plumas. ¿Esto significa que podía volar? No, particularmente este dinosaurio, nosotros postulamos de que no podía volar. Si bien tenía plumas, brazos alargados, y de hecho realizaba movimientos muy similares al vuelo que hacen las aves hoy en día, es un animal corredor. Sus miembros posteriores, las patas, nos indican eso. Tienen miembros gráciles adaptados más bien a la carrera, no como un ave que tiene adaptaciones, más bien agarrarse de las ramas. Entonces, en este caso es un animal corredor. Corredor, pero evidentemente las plumas o las alas le servían como para mantener el equilibrio, digo, como ocurre con algunas aves. Exacto. Sí, lo comparamos mucho con el ñandú, que también tiene plumas, tiene brazos alargados, y también realiza un montón de movimientos a la carrera. Eso pudimos observar en varias visitas a zoológicos, en donde vemos que cuando corría el animal usaba sus miembros para equilibrarse justamente. Y esto es probable que haya ocurrido con el operoraptor. ¿Se sabe de qué se alimentaba? ¿Han llegado a tener este conocimiento de cómo vivía, de qué se alimentaba? Sí, este dinosaurio en particular es carnívoro. Tenía una garra muy afilada en su pie, con la cual hubiese cazado pequeñas presas como lagartos, en esta misma formación, en este mismo lugar donde excavamos el operoraptor. Pudimos hallar otros dinosaurios y otros miembros del ecosistema en el cual vivía, por ejemplo, pequeños lagartos. Así que es muy probable que estos lagartos hayan sido la presa de este dinosaurio. ¿Sabés qué? Quiero hablar un poquito de vos, si me permitís, porque hoy charlábamos con los chicos de producción, que es casi una rareza, porque la paleontología no es una profesión que uno suela asociar a los misioneros. Pero bueno, por algún motivo sos paleontólogo. Contame, por favor, cómo y cuándo te nació esta inquietud, esta pasión, y cómo hiciste para poder ser paleontólogo. Bueno, creo que la mayoría de los paleontólogos nace la pasión ya de chico. Esto de ver de repente gigantes animales, ver las garras que tienen, las espinas, toda la variedad de formas que hay, llama la atención a cualquier nene. Y bueno, esto un poco continuó en mí, soy muy apasionado de la naturaleza, no solamente de los dinosaurios. Y de grande decidí estudiar paleontología, estudié en La Plata. Así que bueno, fue un poco eso, ¿no? La idea de estudiar animales que no están hoy en día, que de repente nos muestran un mundo totalmente diferente al cual vivimos. Y eso es muy interesante de estudiar y aprender también. Sí, sí, de hecho también eso explica el éxito que han tenido algunas películas y todo lo que tenga que ver con los dinosaurios, que generan asombro y fascinación en los chicos y en los grandes. O sea, por algo es evidentemente, ¿no? Tal cual, sí. Siempre capta la atención en miles de revistas, películas, documentales, de las cuales también yo soy fanático, porque me encanta. Bueno, tengo la suerte de tener de mi trabajo también algo que me gusta tanto. ¿Dónde vivís? ¿Dónde residís habitualmente? Ahora en Buenos Aires. Estoy haciendo el doctorado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de acá, de Capital Federal. Y bueno, estoy viviendo acá ya hace varios años. ¿Familia Noverá en Misiones? Noverá, sí. Noverá, mis viejos están ahí, varios de mis hermanos están ahí, sí. ¿Hay alguna manera acá en la provincia de Misiones de acercarse a la paleontología? De pronto puede haber otra persona como vos, seguramente habrá muchas, que son misioneros, misioneras, y quieren asomarse a este mundo y estudiar. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Hay alguna posibilidad acá en la provincia? ¿O sí o sí hay que ir a La Plata directamente? Bueno, son pocas universidades donde se puede estudiar paleontología. La más cercana es en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Ahí se abrió hace unos años la carrera, así que ahí es la primera aproximación. También mucha gente estudia zoología, por ejemplo, o geología, y de ahí deriva a otras ramas como la paleontología, también es interesante eso. Pero en Misiones particularmente no hay la carrera, así que, bueno, únicamente hay que trasladarse a otra ciudad para estudiar. ¿Los hallazgos...? También viene de la mano de que hay poca paleontología en Misiones, debido a la escasez de fósiles justamente que hay, no así en otras partes de Argentina. De eso te quería... Claro, esa era mi pregunta, justamente. ¿Qué pasa con nuestra región, con nuestra zona? Porque los fósiles todos aparecen en la Patagonia. ¿Por qué acá no? Digo, en Misiones no hemos sabido de ningún hallazgo, digamos. Es imposible, acá no había dinosaurios. ¿O qué sucede como para que esta no sea una zona de exploración para ustedes? Bien, está buena la pregunta porque me hice yo esa pregunta muchísimo tiempo y estuve investigando un montón porque decía, no puede ser que en Misiones no haya un solo fósil, no solamente de dinosaurios, o sea, tampoco hay fósiles de, no sé, otros animales como invertebrados o plantas o huellas. No hay ningún registro de actividad animal o vegetal del pasado en Misiones. Y esto principalmente se ve a varios factores. En primero es por, bueno, la cubierta vegetal, la selva misionera tapa la gran cantidad de suelo que podemos ver. No así en Patagonia, voy a tratar de hacer la comparación. Patagonia por ahí es mucho más desértico, con solo una estepa que está cubriendo sus fósiles y su roca, entonces hay más afloramientos. En Misiones, por otro lado, tiene mayor cobertura de rocas basálticas, que son rocas originadas a partir de la lava, grandes coladas de lava que hubo. Entonces, toda esta tierra roja que vemos, es estos sedimentos que han sido erosionados, y bueno, genera esta gran cantidad de óxido de hierro particularmente, y que es la característica tierra roja que vemos, pero deriva de rocas magmáticas, y esto obviamente liquidó a todos los dinosaurios, así que no tenemos restos de eso. No así en Patagonia, donde sí hay rocas sedimentarias, que sí son portadoras de fósiles. Bien. La última. Un museo para los que quieran acercarse a este mundo, recomendanos un museo. Bueno, el de La Plata es famoso, pero es muy antiguo. Recomendanos un museo que vos digas, che, hay que ir ahí a conocer los dinosaurios. Te tengo que recomendar mi museo, que es el Museo Argentino de Ciencias Naturales, en Parque Centenario, acá en Capital, que tiene una sala muy, muy linda de paleontología, que tratamos año a año de renovarlas. Es muy probable que cuando termine la cuarentena pongamos un esqueleto o un montaje en vida del Obero Raptor, para que también ahí la gente pueda disfrutarlo de una manera más visual, más linda en la exhibición. Bien. Matías, gracias, felicitaciones, y saludos desde tu tierra colorada. Que sigas muy bien. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Gustavo, también por la difusión. Muy bien. Hola. Me gustó este informe. Se ve que la producción escarbó, escarbó, como buscando fósiles. Bueno, encontró esto, un nuevo descubrimiento. Así que, como en las películas de Jurassic Park, a mí me gustan esas historias, saber de estos dinosaurios que vivieron hace tiempo, y bueno, después desaparecieron, pero antes estuvieron presentes en el mundo después de ese choque de asteroides que lo dice la historia. Vamos a la primera pausa en Enfoque Regional, y enseguida volvemos. Punto Cero Productora Creativa presenta ATL con el Pampa, lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Música Noticias Invitados y entrevistas Premios y sorpresas Y mucho más. Agéndalo ATL lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana. Ya somos parte de tu día por Canal 7 Formosa. Just so that we can make up Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Distracción, diversión, relax. La música y los aromas realzan nuestras emociones. Conocer la nueva edición limitada de Clay. Música. Tenemos una fragancia para eso. S.C. Johnson. Una compañía familiar. Más de 30.000 clientes en toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos. Con personal prepago, tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde el app mi personal. Personal. Soy el director de la Sastrería Militar. De acuerdo a una orden del Ministro de Defensa y señor Jefe de Estado Mayor General del Ejército, se procedió a discontinuar toda línea de producción y se ordenó la preparación y desarrollo de barbijos tipo 1 y tipo 2 para los ciudadanos de la República Argentina. Y además estamos realizando sábanas para los centros quirúrgicos y camisolines descartables para nuestros enfermeros y médicos en todo el país. Somos el Ejército y estamos en función de todos los ciudadanos de la República Argentina. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su dedicado piso gato. BLEM 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia a todos los pisos por igual. A tus pisos crelos como son. Cuídalos con BLEM. Es y... Seguimos con otra información acá en Enfoque Regional. Vamos a la provincia de Misiones hablando de los impuestos de esa provincia donde Rentas ofrece pagos online y turnos específicos. Vamos a hablar de algunas facilidades en estos momentos tan complejos. Tiene que ver con afrontar el pago de los impuestos, por ejemplo. Nada, información que llega desde Rentas. Por eso ya nos comunicamos con Rodrigo Vivar que está a través de una llamada telefónica, director general de Rentas. Muy buen mediodía, gracias por atendernos. Bueno, Rodrigo, ¿cómo es el tema moratoria? Hay mucha gente que nos está mirando y que le interesa saber cómo se amplía, cómo se puede anotar, ahora que es todo a través de lo digital, online. ¿Cómo es el tema moratoria? Y es muy fácil y muy intuitivo para adherirse a este plan de pago extraordinario. Recordemos los beneficios. Es una quita de intereses y multa de hasta un 100%. No hace falta ningún anticipo para que quede operativo, simplemente con el pago de la primer cuota ya el plan está activado. Y esta es una política que ha traído mucho beneficio, sobre todo desde pandemia, que le permite al contribuyente ponerse al día. Rodrigo, la pregunta es cómo reacciona la gente, porque la propuesta está, se plantean cotidianamente facilidades o propuestas en esta época de cuarentena. ¿Cómo reacciona el misionero? Tenemos a un misionero que reacciona de forma muy positiva a todos estos cambios, sobre todo en cuanto a lo tecnológico. Recordemos, Misiones es una provincia que está a la vanguardia de la tecnología y en renta somos una de las instituciones que tratamos de aplicar todas aquellas facilidades que nos trae la tecnología al servicio del contribuyente. Por ejemplo, estamos aplicando desde la semana pasada, está vigente la plataforma de pagos 360, que es una botonera de pago que permite al contribuyente de manera muy ágil, en dos o tres clics, poder abonar sus impuestos por todos los medios digitales y también, por qué no, por pagos en efectivo. El sistema Wine Line también, la fila virtual, algunos bancos ya lo venían aplicando, bueno, ahora también esta posibilidad es de rentas. Totalmente, sobre todo en tiempos de pandemia nos sirve esta aplicación para el contribuyente, dado que permite optimizar el tiempo ingresando con esta aplicación a una fila de manera virtual, en el cual se puede descargar esta aplicación desde el app store, en donde con tan solo registrarse e indicar en la aplicación qué trámite se viene a hacer a la Dirección General de Renta, puede el contribuyente asistir justo en el momento que va a ser atendido. Entonces, eso evita el aglomeramiento y la pérdida de tiempo para el contribuyente. Y también, si me permitís, Víctor y Ailín, estamos trabajando con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para comenzar a atender de forma remota a aquellos profesionales en ciencias económicas. Entonces, vamos ya a una más personalizada a través de videollamadas. Bien, Rodrigo Avivar, muchísimas gracias por esta comunicación. Entonces, estaremos atentos también a las opciones que nos brinda Rentas de la Provincia, obviamente, para poder afrontar el pago de los impuestos como contribuyentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pasamos ahora a la provincia de Salta porque hubo una protesta de remiseros en la legislatura. La verdad es que no tenemos del todo claro el tema. Sí sabemos claramente que la manifestación tiene una finalidad política y también de política interna dentro de lo que es uno de los sectores de taxi, teniendo en cuenta que, por un lado, está un sector el que se moviliza a la cabeza con el señor Carrizo. Y, por otro lado, hay otra gente que se sindica como que son los representantes de CIPETAX, que es el sector que también tiene el señor Carrizo, con lo cual entendemos que tiene que ver con eso. Eso, por un lado. Y, por otro lado, lo que tiene que ver con el sector es de remise. Bueno, claramente el señor Salinas manifestó de que la movilización de ellos tiene que ver con la movilización que dispuso Carrizo. Con lo cual, desde el punto de vista operativo en lo que hace a la MT, no tenemos muy en claro cuál es el pedido y cuál es el reclamo del sector. Por un lado, el sector de Carrizo salió a referir de que ellos no iban a permitir la transferencia de licencia de remise a taxi. Pero desde la MT nunca salimos a decir que íbamos a transferir licencia de remise a taxi. Con lo cual, es todo bastante raro y bastante complejo. Esta es la realidad que viven los sectores tanto de taxi como de remises. Y, bueno, desde la MT, en realidad, vamos a seguir convocando el diálogo como lo hemos hecho siempre. Pero despojados de todo interés personal o particular que puedan tener las personas involucradas. El motivo por el cual estamos acá es que hace una semana ya nos juntamos con los legisladores. También nos juntamos con el presidente de la MT, en lo cual quedaron ellos en presentar un proyecto, el presidente de la MT, más justamente, para que se revierta esta situación, esta explotación de las licencias para con los remiseros. A raíz de eso, hace unos días salieron los taxistas a querer manifestarse justamente en el día de hoy para truncar esa posibilidad. Así que por eso nosotros vinimos acá, para apoyar esa posibilidad y para exigir que se acabe ya esta explotación, que la licencia sea de cada trabajador, que se acabe el intermediario dueño de agencia que nos cobra por un servicio que no nos brinda. Que la licencia sea de cada remisero, de cada trabajador, como tendría que haber sido desde un principio. Aparte de esto, ¿qué otro inconveniente están pasando los trabajadores hoy en día? ¿Qué otra cosa están reclamando? Hay algo que pasó hace unos días, que la gota que rebalsó el vaso, el dueño de una remisera, de remise Génesis, golpeó a un chofer, a un trabajador, Oscar Gallo, que es una persona robusta, grande, golpeó a un remisero, a un chofer que mide un metro y medio. Están las denuncias hechas en la justicia. Y la verdad que esto no se puede permitir, ese señor ya no puede tener una agencia. En realidad todas las agencias acá se van a acabar y acá nosotros vamos a estar hasta que venga el gobernador. Ya no creemos mucho en los diputados, hace un tiempo ya nos mintieron, dijeron que iban a sacar una ley, nunca la sacaron. En el gobernador vamos a creer, creemos que venga y que nos plantee una solución para los trabajadores. Queremos justicia social, queremos independencia laboral, queremos trabajar dignamente. En la provincia del Chaco y en la zona del Gran Resistencia, que es la zona más afectada por el COVID-19, se está realizando una máxima restricción en la circulación de personas. Así que vamos a ese informe. Sili, ¿cómo te va? Bienvenida. Buen día Facundo, Julieta, para todos los que están en el piso en la mañana informativa. Nosotros en este momento nos encontramos en una de las zonas más afectadas por COVID de la ciudad de residencia, del Gran Resistencia. Nos está acompañando en esta oportunidad el subsecretario de Asuntos Institucionales, Gerardo Stanchef. Bueno, Stanchef, cuéntenos, para que la gente se ubique, ¿dónde nos encontramos precisamente y qué tipos de trabajos empezaron a hacer a partir del día de hoy? Bueno, nosotros nos ubicamos acá específicamente en lo que es zona norte del Gran Resistencia, lo que comprende los barrios de Chacra 24, Barrio Mapic y Barrio Don Santiago. Eso es lo que estamos interviniendo en un esquema integral de gobierno con todas las áreas. Estamos trabajando salud, estamos trabajando con desarrollo social, estamos trabajando con las áreas del Ejecutivo que solicitan la intervención con los referentes de los diferentes barrios y lo propio hacemos desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia. Nosotros pudimos ver recién cuando recorríamos el barrio de esta suerte de testeos a domicilio que usted recién contaba que se estaban haciendo, que también le había anunciado anteriormente el gobernador y el propio jefe de gabinete cuando hizo su última visita a la provincia. Sí, lo que se está trabajando en los diferentes barrios de zona norte es un esquema de rastrillaje en el cual va personal de salud casa por casa y consulta los estados de cada persona, cada integrante de la familia y se hacen los testeos correspondientes para las personas que presenten síntomas. ¿Qué pasa con la intervención del Ministerio de Desarrollo Social? ¿También se encuentra presente en este tipo de circunstancias? Sí, el Ministerio de Desarrollo Social y a través de una reunión que hemos concluido en el día de ayer con los referentes de los diferentes barrios de zona norte, se han comprometido y están trabajando en un esquema también de casa por casa con entregas de alimentos y elementos de higiene y limpieza para cada uno de ellos para evitar que los mismos salgan de sus hogares y tengan todos los medios necesarios y alimenticios y higiene para soportar este confinamiento. Notamos también la presencia de camiones de vialidad provincial. ¿A qué se debe? ¿Qué tipo de trabajo se están haciendo en esta zona del Gran Resistencia? Esto se debe a un pedido de los referentes de los diferentes barrios que comprende zona norte, en la cual ellos mismos están detectando conglomeración de personas en las canchas de fútbol y específicamente entonces se solicitó a las diferentes áreas de gobierno que intervengan y bloqueen estas canchas de fútbol y así evitar que se congregue esta cantidad de personas como se fueron detectando. Entonces, ante ese pedido es que vialidad provincial con un esquema de montículos de tierra se está trabajando en un cierre preventivo de las canchas deportivas. ¿Qué devolución pudo tener recién? Hace un minuto nada más estaba reunido con algunos de los referentes de estas zonas, de estos barrios. ¿Qué le dijeron con respecto a la presencia de tanto su ministerio como de los otros en esta parte? Bueno, ellos están muy conformes con la presencia del Estado. El Estado solicitaban esta presencia, por lo cual ahora hay que trabajar en que esto se haga de forma periódica para evitar que los vecinos que no tengan que salir de sus casas se queden dentro de su domicilio y ayuden a mitigar la circulación. Por lo cual hay una buena recepción por parte de ellos en la presencia del Estado. Pasamos ahora a la localidad de Juan José Castelli, también en la provincia del Chaco, en el interior, donde se han dado algunos casos de suicidios de adolescentes que provocaron un efecto dominó. Habla de este tema la licenciada Analia Cortés. Hola, buenos días Facundo, Julieta. Y buenos días a las personas que están escuchando, digamos, o viendo desde su casa. Muchas gracias, un gusto poder charlar con usted. Quisiéramos saber con respecto a esto, contémosle a la gente que usted trabaja en la zona de Juan José Castelli, es decir, que tienen una zona de cobertura muy importante en cuanto a la atención de la ciudadanía. ¿Se han dado algunos suicidios en esa zona? ¿Cuáles son las diferentes estrategias o herramientas que despliega el gobierno y el Ministerio de Salud justamente para contener este tipo de situaciones? Bueno, por ahí comentarles que, digamos, yo me desempeño como psicóloga en el hospital, en el centenario, que sí tiene como área programática todo el departamento Güemes. Y por qué, digamos, en este hospital hay un servicio de salud mental. A partir de dos hechos que sucedieron en mayo, digamos, que están seguidos, con una diferencia de 24 horas, en la localidad de Miraflores, también, digamos, con otra colega psicóloga, Jennifer Juárez, que está en región sanitaria, empezamos a, digamos, a articular diferentes estrategias. También acompañados por la comunidad, digamos, que estaban preocupadas por lo que sucedía. Entonces, en un primer momento, el trabajo fue de acciones de posvención, que se llama, que van dirigidas a contener a los familiares y a los cercanos más afectados, digamos, por estos hechos. Y a partir de ahí, se conformó una mesa de trabajo. Quien coordina, digamos, y nos ayuda y nos asesora en esa mesa de trabajo, es la doctora Encisa, referente del Programa Provincial de Adolescencia, y en esta mesa de trabajo hemos logrado que estén presentes diferentes sectores, como la municipalidad, como desarrollo social, como educación. Digamos, también tenemos que destacar que fue muy buena, digamos, el compromiso y la motivación que tuvo la directora de la escuela donde asistía uno de los adolescentes, docentes. Entonces, digamos, generamos una mesa de trabajo que venimos reuniéndonos todos los miércoles, vía virtual, digamos, y estableciendo diferentes estrategias para estar más en contacto con los adolescentes, para llegar a ellos, digamos, para poder detectar más a tiempo, digamos, algunos signos que tengan que ver con alguna situación que estén viviendo que pueda generar este tipo de conductas. Licenciada, ¿cuál es la importancia de que familiares, amigos, amigas también presten atención por ahí a ciertos movimientos o a ciertos patrones de conducta y se puedan comunicar tal vez con ustedes y sacarse algunas dudas? Sí, por ahí lo importante es como prestar atención a ciertas cosas y por ahí informarse porque a veces hay como ciertos mitos alrededor de estas situaciones que es como que el que dice no lo va a hacer o lo hace solamente como dice, o sea, lo importante es poder detectar signos, detectar alarmas, cambios de conductas, situaciones emocionales o a veces, digamos, directamente a algunas manifestaciones como no querer despertarse, no hacer mucho y no despertar, como querer viajar y no volver, digamos, a veces esas cosas nos hacen a todos, digamos, por ahí tener en cuenta que todos podemos estar cerca de alguien que esté viviendo esta situación y a veces lo primero y lo más importante es generar un espacio de escucha, ¿sí? De poder permitirle a la persona expresar lo que está viviendo y cómo lo está experimentando y a partir de ahí poder detectar quizás que está pensando que no tiene alternativa, que no tiene salida, que es muy difícil sobrellevar lo que está pasando, ¿no? Claro, para la persona que está escuchando también es importante el no minimizar lo que está sucediendo o lo que la otra persona le está contando, ¿verdad? Esto de poder abrir un poco y ver cada uno de los movimientos, poder tener en cuenta qué es lo que está pasando con esta persona también, porque en algunos casos muchas personas tienden a decir, bueno, como bien decía usted al inicio, ¿no? No va a pasar nada, seguramente es una tristeza pasajera, sin embargo, es importante ver cuáles son estos movimientos y no minimizar el problema del otro, ¿no? Totalmente, y por ahí también tener en claro que a veces como que no tenemos que hablar de esto, al contrario, hablarlo es prevención, generar un espacio donde alguien quizás nos pueda decir qué está pensando, qué ideas se le cruzan, o esta situación de que tiene un surgimiento y que no encuentra alternativas y no encuentra salidas, digamos, importante, y tener en cuenta que, bueno, no todos lo vamos a expresar del mismo modo, en definitiva es esta, ¿no? Entonces quizás alguno de una forma, otro con una conducta, con un cambio, otro con un dicho, otro con... Entonces, tener atención y eso y entender que todos podemos en un primer momento hacer algo, después quizás es, bueno, buscar ayudas profesionales, etcétera, pero muchas veces la persona más cercana, el más allegado es el que va a detectar, el que se va a dar cuenta, el que lo conoce, por eso en este trabajo que estamos haciendo es muy importante el trabajo, por ejemplo, de los docentes y las docentes, porque ellas lo conocen, ellas nos dicen, por ahí, ponen un estado y yo ya sé qué les está pasando, yo que lo veo todos los días, sé cuando cambió, cuando está muy raro, entonces a veces quien está más cerca es el primero que puede detectar, el primero que puede brindar una primera contención y luego generar, digamos, todas las otras acciones que está recurrida, por ejemplo, un servicio de salud mental. ¿Y cómo funciona en ese sentido el servicio, licenciada, a partir de que ustedes reciben el llamado o tienen la información de que hay una persona con un cuadro así? Bueno, nosotros, por eso ahora le había pasado los teléfonos, ahora las jurisdicciones más importantes de la provincia están teniendo un teléfono de salud mental que se atiende de 8 a 16 horas, así que ahí se pueden recibir, digamos, este tipo de, digamos, de situaciones y bueno, generalmente implica una urgencia, digamos, cualquier tipo de esta situación implica que el, digamos, entrevista, vea qué otras acciones se tienen que hacer, busque todos los referentes de contención, situaciones, digamos, de urgencia y que a su vez requieren un seguimiento. Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Formosa, en estos momentos 21 grados la sensación técnica y la temperatura. ¿Por la tarde qué va a pasar? Bueno, tormentas, una probabilidad de 80% de precipitaciones por la noche, una mínima de 19 grados con también tormentas dispersas, así que hoy seguramente puede haber lluvia en la ciudad de Formosa. Llegamos a la despedida de Enfoque Regional, mañana nos vamos a reencontrar siempre en vivo y en directo por la pantalla de Canal 7. Que pase un buen resto de jornada. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!